Evangelos Benicelos toma el mando del PASOK, el Partido Socialdemócrata griego, de cara a las próximas elecciones. El ministro de Finanzas se ha presentado como único candidato a la presidencia de la formación que ganó con mayoría absoluta en 2009, pero que ha perdido la confianza de los votantes. Comenzamos con un gran esfuerzo para hablar con los ciudadanos, decía, y lo más importante, para escuchar lo que tienen que decir. Debemos dialogar juntos de forma realista y responsable con la verdad por delante, porque nuestro país solo podrá seguir en pie si actuamos unidos y con solidaridad. Benicelos sustituirá como líder del partido a Giorgos Papandreou, quien dimitió como primer ministro en noviembre, forzando la creación de un gobierno temporal de coalición con el conservador Nueva Democracia para llevar al país hasta las elecciones anticipadas que tendrán lugar en mayo. Hoy empezamos de nuevo, explica uno de los militantes del PASOK, y creemos que las nuevas generaciones podrán vivir mejor que nosotros. Tanto PASOK como Nueva Democracia, los dos principales partidos helenos, han sufrido un gran desgaste por la crisis, provocando la creación de nuevas formaciones, y que un tercio de los electores, según los sondeos, afirmen que votarán en blanco o se abstendrán.